Un caso de dengue clásico fue detectado en una pequeña comunidad del municipio de Santa Catarina en la zona media de San Luis Potosí, lo que ha activado los protocolos que aplica la Jurisdicción Sanitaria número 4 en estos casos y ampliarán la vigilancia epidemiológica ya que algunos síntomas son muy parecidos a la influenza o al COVID-19. Ya empezamos con dengue, tenemos un caso de dengue en el municipio de Santa Catarina, ya se están implementando las acciones, de hecho ya terminamos todo el ciclo del roceo espacial preventivo, el control arvario. Nos tocó afortunadamente en una comunidad chica, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que dengue, su sintomatología es muy compatible a influenza H1N1, es muy compatible al problema que estamos hablando ahorita de la contingencia por el COVID-19. Tenemos que ampliar la vigilancia epidemiológica porque no paramos, seguimos con las mismas enfermedades que nos dan este tipo de contingencias durante todos los años. El año pasado se atendieron 363 casos con un deceso en el municipio de Río Verde y en su mayoría fueron del tipo clásico y no representaron mayor problema en su tratamiento. El año pasado fueron 363 casos, algo así, fueron clásicos en su mayoría. Tuvimos un deceso, un deceso, fue de Río Verde. Río Verde